Esta mañana es presentar en Linares la campaña que Izquierda Unida está llevando a cabo a nivel nacional, que es pidiendo la dimisión de Rajoy y elecciones ya. Esta campaña consta de carteles explicativos, de dícticos, donde explicamos las razones y las alternativas, dícticos que se van a repartir, y también de actos informativos, asambleas, reuniones y del boca a boca también, explicando nuestras razones, como digo, para pedir la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones. Las razones, pues nos sobran razones. Pedimos la dimisión de Rajoy y, además, convocatoria de elecciones porque nuestra posición política no es cambiar un presidente por otro, no es que dimita Rajoy y entre otros, sino que se invoquen elecciones porque el PP está gobernando para nosotros deslegitimado, porque el programa de gobierno que presentó para las elecciones municipales no es el que está cumpliendo, no dijo nada de las medidas que iba a tomar una vez que llegara al gobierno y que está tomando y, por lo tanto, nos parece que es un gobierno deslegitimado que está aplicando el programa oculto de la FAES y también que está inmerso y tiene un problema muy grave de corrupción. También pensamos que si el PP hizo uso o se financió con dinero ilegal, con fondos ilegales, la campaña electoral, pues pensamos entonces también que ganó las elecciones de manera ilegal y con fondos ilegales. Por lo tanto, como digo, hay varias razones para pedir la dimisión de Rajoy y la convocatoria de las elecciones. Entre las razones también está la política que están llevando a cabo de recortes, de medidas de austeridad que llaman ellos, mal llamada austeridad, porque la austeridad tiene que primar siempre, el dinero público tiene que ser transparente, no se puede despilfarrar, no tiene que haber gastos innecesarios, pero en nombre de la austeridad nos están quitando derechos y conquistas que han costado mucho tiempo conquistar, y valga la redundancia. Y, además, en ese retroceso democrático y de derechos y de recursos, yo también quiero hacer referencia al retroceso y a la falta de derechos, a la disminución de derechos que están provocando el PP con sus políticas en el avance de la igualdad entre hombres y mujeres. Pensamos en Izquierda Unida que las medidas de recortes sociales perjudican mucho más a las mujeres por el papel social que tienen las mujeres, por el cuidado de los mayores, de los discapacitados, de los dependientes, el cuidado de las familias, porque el PP nos está haciendo volver a años atrás, a años ya pasados. Y también la reforma que pretende de la ley de interrupción voluntaria del embarazo nos parece un retroceso importante para las mujeres, nos retrotrae a 30 años atrás. Y, como digo, pues, todas estas razones, esta aplicación de políticas de austeridad, otra vez repito, entre comillas, y muchas más razones que hay, es lo que nos lleva a poner en marcha esta campaña. Los objetivos que pretendemos con esta campaña es conectar con la mayoría social, que hay ya una mayoría social en la calle que está pidiendo responsabilidades al Gobierno y nosotros, junto a esa mayoría social, también la pedimos y también porque pensamos que hay que devolver la voz al pueblo trabajador. Poner fin a las políticas neoliberales que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy, que haya unas elecciones anticipadas y también queremos demostrar que hay alternativas, que no es verdad cuando dicen que no se puede hacer otra cosa que lo que están haciendo porque no hay dinero, porque Bruselas impone y entonces nosotros pensamos que sí hay alternativa y nosotros la tenemos y la queremos explicar. Tenemos alternativas económicas, públicas y medioambientales, alternativas sociales y alternativas democráticas. Y también con esto nos marcamos un reto. Esta campaña tiene un reto y es que nosotros queremos o tratamos de unir todas las luchas organizando las luchas parciales, formando parte de todas esas luchas para pasar a una fase defensiva, a una movilización que esté a la ofensiva en torno a una alternativa social a la crisis. Y en eso estamos empeñándonos en la construcción de un bloque social y político capaz de articular todas esas luchas parciales y organizándolas de diferentes sectores, personas independientes y colectivos. Y estamos en contra de la política, como digo, neoliberal, las políticas de recorte neoliberales del PP, que lo que pretenden con sus reformas y sus cambios es hacer que todo cambie para que todo siga igual. ...está plenamente justificada. Como ya comentaba mi compañera Serena Robles, se puede entender que el Partido Popular está gobernando de manera ilegítima, en tanto que está incumpliendo, no ya que está incumpliendo su programa, sino que está gobernando con un auténtico contraprograma o con un programa oculto que no se dio a conocer a la ciudadanía que iba a votar en la pasada elección general de 2011 y que el Partido Popular obtuvo muchos votos de personas que creían honestamente que con el cambio de gobierno podía cambiar la situación económica y la situación del paro en España. Y estamos viendo que ha sucedido justamente lo contrario, aplicando las políticas contrarias que decían que iban a aplicar en su programa electoral. Entendemos, por tanto, que hay una forma de gobierno ilegítima, como quiera que sea, aunque sea moralmente. Pero, además, no hay que olvidar que el Partido Popular obtiene una amplísima mayoría absoluta, obteniendo únicamente el 30% de los votos totales del censo, fruto de una… ese resultado, fruto de una ley electoral injusta y profundamente antidemocrática. El 70% de los españoles y españolas no votaron al Partido Popular en las elecciones de 2011 y, sin embargo, están soportando las políticas que no hacen más que crear empleo, desempleo, austeridad y miseria entre la mayoría de la población española. Por tanto, hay razones, como decía mi compañera, más que suficientes para pedir la dimisión del Gobierno, de Rajoy y del Gobierno, y convocar nuevas elecciones. Porque, además, esto implica no solo un nuevo proceso electoral, sino que implica también un cambio profundo y el camino que Izquierda Unida está proponiendo hacia un nuevo proceso constituyente. Está claro que el modelo de la transición española del año 70 está agotado. Hay una ofensiva tremenda por parte de los poderes fácticos, no solo españoles, sino europeos, por modificar el estado de bienestar, por modificar las condiciones de vida de lo que fue el pacto social tras la Segunda Guerra Mundial. Y, ante eso, la ciudadanía tiene que organizarse y tiene que defenderse y tiene que actuar. Por tanto, a nuestro nivel, a nivel de España, a nivel del Estado español, lo que tenemos que hacer es iniciar ese proceso constituyente en el que no debe escatimarse ni una reforma de la ley electoral que sea verdaderamente democrática, un debate abierto y sincero que culmine en un referéndum sobre la necesidad de una tercera república en España y el paso a una nueva Constitución que garantice los derechos sociales de la ciudadanía. Todo eso es lo que implica esta campaña, como podéis ver en los dísticos, en esos contenidos que Izquierda Unida ha elaborado. Y esas razones yo creo que son más que suficientes para defender la necesidad de esta campaña y la necesidad de iniciar un debate serio, un debate sincero, un debate profundo sobre la situación política en España y hacia dónde queremos caminar. Porque una de las ideas más negativas que consiguen a veces los poderosos fijar en la conciencia nuestra es que Europa está allí, lejos, pero Europa está aquí, está en Arrayanes, está en San José. Todas las políticas que allí se deciden repercuten en todos los ciudadanos de Linares, en los barrios más sencillos y en el centro y en todos sitios. Bueno, por eso trataré de decir algo con respecto a la provincia. La primera idea es que veis que en la campaña hay dos grandes ideas, ¿no? Rajoy dimisión y hay alternativas. Para nosotros es más importante incluso hay alternativas. Porque, claro, si no hay alternativas, por lo mejor no tendría que dimitir nadie. La cuestión es que hay alternativas. O sea, que la crisis tiene remedio. Lo que no tiene remedio es este Gobierno. Y ya lo ha demostrado porque, bueno, la situación es de alarma social, ¿no? Y yo creo que los datos los conocemos todos. Más de 6 millones de parados y más de 100.000 en la provincia de Jaén, entre 9 y 10.000 en Linares, pues eso es un alarma social. Es decir, que es que aquí no hay una situación de normalidad. Hay una situación de excepcionalidad social y económica, ¿no? Por lo tanto, repito, hay alternativas. La crisis tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo es este Gobierno. Porque no está dispuesto, no está dispuesto a hacer políticas que son posibles e irrealistas y ha adoptado una senda, un camino muy definido, que es a favor de salvar los bancos, de salvar a los poderosos, de hacer unas políticas de recorte y olvidarse de las necesidades básicas de la gente. Esta es la cuestión, ¿no? Por lo tanto, Izquierda Unida y el conjunto de la izquierda en España, yo creo que estamos en un camino de doble vía. Uno, si el Gobierno no rectifica, el pueblo debe acabar con este Gobierno. En democracia se acaba con un Gobierno, pues, democráticamente, con la presión y con la movilización y, en definitiva, con el voto. Si el Gobierno no cambia, el pueblo debe cambiar al Gobierno. Esta es la idea de la campaña. Y vamos a seguir, por lo tanto, presionando a este Gobierno para que cambie sus políticas y, si no, el pueblo va a cambiar a este Gobierno, nos va a dar por finalizada la etapa de este Gobierno. La movilización va a ser sostenida de toda la izquierda sindical, social y política. La próxima va a ser el día 14 y 15 de junio, donde la Confederación Europea de Sindicatos ha vuelto a convocar movilizaciones en las principales ciudades de Europa y en las principales ciudades de España. y Izquierda Unida, lógicamente, pues, como hemos venido haciendo y estoy planteando, vamos a apoyar esas movilizaciones, que se va a concretar una nueva manifestación en la provincia de Jaén al hilo de esa senda de movilización sostenida, 14 y 15 de junio, repito. Bien. Después decía algo de la provincia de Jaén y de Linares, ¿no? Bueno, y un poco también del país, aparte de lo que han dicho ya, tanto Sebastián como Selena. Muy bien, por cierto. La idea básica es que la alternativa tiene que basarse en unas ideas básicas. Mucha gente está utilizando esa palabreja que se utiliza ahora, desafectándose de la política, es decir, desligándose, pasando de la política. Si consiguen, repito, llevarnos a la cabeza y conciencia de que no es posible hacer lo que se hace, pues, ya está, ya estamos derrotados y la derrota es a favor de lo de arriba. La alternativa consiste, lo hemos dicho muchas veces, ahí tenéis las medidas, pero yo digo dos, tres o cuatro, y cómo repercutiría eso en nuestra tierra, la provincia de Jaén y esta comarca. Para no alargarnos mucho hay alternativas como lo siguiente. El Estado no tiene un problema de que gaste mucho, porque hay muchísimas necesidades. El Estado tiene un problema de que ingresa poco, porque hay un enorme fraude fiscal y porque los impuestos son absolutamente injustos en España. Y, además, porque el dinero, ¿dónde está todo ese dinero que han ganado el sector de la construcción en los últimos 25 años? ¿Es que se ha perdido el dinero? ¿Lo han quemado los billetes? ¿Dónde está? Está en algún sitio. Fundamentalmente está en los paraísos fiscales y en el fraude fiscal. Ahí está el dinero. Por lo tanto, ahí está la solución. Mirad, se calcula que en Europa hay un billón de euros de fraude en los paraísos fiscales. Con la mitad de ese dinero se acaba con el paro, prácticamente, en la Unión Europea. O sea, que si hay solución. Lo que pasa es que hay que ir a por ellos, a por los grandes, a donde está el dinero. Hay que decirles que se os acabó el rollo. Y el pueblo tiene el poder para que se les acabe lo que están haciendo, que no es una crisis, es una estafa. Nosotros decimos que no es una crisis, que es una estafa. Y, por lo tanto, con esas medidas, lucha contra los paraísos fiscales. No hay ni una medida seria contra los paraísos fiscales en el conjunto de la Unión Europea. Lucha contra el fraude fiscal. Reforma fiscal progresiva. Porque el dilema de bajar o subir los impuestos es falso. No hay ni que bajar ni que subir los impuestos. Lo que hay que hacer es cambiar los impuestos, para que unos bajen y otros suban. Bajar las rentas más bajas y subir las rentas más altas, la tributación de las rentas más altas. Esa es la propuesta de Izquierda Unida. Con esas medidas, y algunas otras, por ejemplo, con un sector público financiero, ¿por qué los bancos que acabamos de nacionalizar con dinero público no se quedan en el Estado? Los van a vender. En cuanto estén saneados, los van a vender otra vez. Bueno, esa sería otra medida básica. Porque el Estado en un momento de crisis, si no tiene instrumentos de política económica, pues, entonces, es cuando le dice a la gente que no podemos hacer nada. Pues, lo que se puede hacer, por ejemplo, es que la banca que se ha comprado arruinada con dinero público, pues, que se quede en el sector público, que no se vuelva a vender. Por ejemplo, ¿no? Bien, vamos acercándonos. En Andalucía estamos tratando de hacer ver, y yo creo que la gente así lo está entendiendo, y así lo dice la encuesta, ¿no? Ayer salió una encuesta donde el PP está hundido en Andalucía, y es una encuesta más, si fuera solo una, pero es que son un montón, es que son 15, 20. El PP está hundido, con una pérdida impresionante de apoyo popular en Andalucía, con el PSOE manteniéndose, y con Izquierda Unida con una subida enorme, ¿no? Bien, ¿y por qué eso? Porque yo creo que la gente está percibiendo que con los medios que tenemos, porque la financiación de la comunidad autónoma depende en un 80% del Estado, ¿verdad?, con los medios que tenemos es posible hacer otra cosa. Por lo tanto, se está combatiendo la idea de la resignación, que quieren los de arriba para dormirnos, de que no se puede hacer otra cosa. Se puede hacer otra cosa. Ejemplo, el decreto de las viviendas, el plan de empleo, las medidas contra el empleo de ayer, o el tema del decreto contra la exclusión social, o medidas que vienen, que van a venir, como la ley de participación, o como la ley del Banco Público de Tierra, o otra serie de medidas que van a venir en los próximos tiempos. Se puede hacer otra cosa. Con esa otra política y esa otra alternativa, se beneficiaría muchísimo la provincia de Jaén y la comarca de Linares. ¿Por qué? Porque esta comarca y esta provincia, lo hemos dicho muchas veces, tienen un plus de crisis y, por lo tanto, con una política distinta, se beneficiaría muchísimo. Una política de más inversión, se beneficiaría muchísimo. Con esta política de recortes, 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 ¿creéis que habrá dinero para financiar un plan industrial que necesita esta comarca como agua de mayo? Bueno, está lloviendo demasiado, dicen los agricultores. Pues sí, con una política de recortes y recortes, no es posible liberar inversión para un plan industrial, por ejemplo. Con otra política alternativa, que estoy diciendo que es posible, sí sería así, sí sería posible. Por ejemplo, con una política agraria comunitaria que no recorte el presupuesto de la Unión Europea, que no recorte las ayudas, pues se beneficiarían 120.000 familias que hay directamente viviendo de los Libas en la provincia de Jaén. ¿Veis? Son medidas tan concretas, de políticas distintas y alternativas, que sería posible esa política. Este es el meollo de la campaña que estamos emprendiendo en toda España y en Jaén y en Andalucía. Ya termino con una idea. Yo creo que en Linares también se va a acabar el bipartidismo, se está acabando por la información que tenemos y creo que es un momento oportuno para decir algo que quiero decir. Yo quiero expresar el apoyo y el reconocimiento a la voz que hace el grupo de concejales de Linares por parte de la Dirección de Izquierda Unida, de la Dirección Provincial. La valoración que hacemos es muy positiva. Izquierda Unida es la única en Linares que está planteando que no hay que privatizar servicios públicos, porque si no se abre el negocio a las empresas privadas, yo creo que es la única formación política que tiene una idea seria de la reindustrialización, aparte de otros populismos, que ya veremos, o veréis, o veremos entre todos en qué quedan. Yo creo que es la única fuerza política que plantea propuestas de presupuestos escritas y sobre un papel y, por lo tanto, serias y responsables. Yo las he visto escritas y, por lo tanto, como las he visto, pues me parece que eso es así. Y, además, yo creo que Izquierda Unida tuvo el acierto en 1990 de ser la primera fuerza política que habló aquí, en esta ciudad, de que necesitábamos un campo universitario que le queda dos años para que sea realidad. Y, además, es la única fuerza política que dice que Linares, en una nueva reindustrialización, pues tiene que poner en marcha una campaña a favor de nuestra propia universidad. Es la única fuerza que ha hecho eso, que ha empezado haciéndolo. Todo eso son propuestas. La fuerza política que propuso que aquí se pusiera la UNED y está puesta. La fuerza política dijo que había que hacer un parque comarcal de bomberos y está hecho. La única fuerza política que dijo que había que arreglar en su vida la carretera dejaba el quinto y estaba arreglada. Es decir, que hay un conjunto de propuestas por parte de esta formación política antes y ahora que creo yo que son serias y dignas de tener en cuenta. Y yo creo, además, que la gente en esta fase eso lo está percibiendo y, por eso, creo yo que el bipartidismo aquí también está tocado del ala. Y eso es una buena noticia para Linares, porque aquí se sale de un resfriado con la tentación de entrar en una pulmonía y eso puede ser muy negativo para la ciudad esta tan importante en nuestra geografía, tanto literal como económica. En el 15M estamos teniendo contactos desde el respeto a la independencia de esos movimientos, que no son fuerzas políticas ni lo van a ser, pero que estamos tratando, a través de contactos y reuniones que se van a intensificar en septiembre, estamos tratando de llevar a la conciencia del 15M, de las organizaciones de izquierda distintas, de izquierda unida, de izquierda unida, de las bases sociales de los sindicatos, en fin, de todo lo que se mueve, estamos tratando de decir que la situación es de emergencia y que unirse. Y yo soy optimista. Yo creo que va a haber una gran alternativa social y de izquierda en un bloque amplio por primera vez en la historia de España desde el año 77, porque la gente está harta del bipartidismo. Es que el bipartidismo es el resfriado y la pulmonía. Los dos se pusieron de acuerdo en una noche para reformar la Constitución y decir que había que pagarle a los banqueros antes que a las pensiones y la sanidad. Y eso es gravísimo. Lo que pasa es que al pueblo hay que decírselo con claridad y tratamos de hacerlo, claro. Pero la cosa va por ahí.